Y bueno, todavía ya completé la misión y ahora tengo la mega caja. Digan suerte, suerte, suerte hasta que abra toda la caja. Espero que sea suerte. Cuando grabo no me toca. Cuando no grabo tampoco me toca. Así que espero que sea suerte. Ojo, brawler o gadget. Brawler o gadget. Ojo, brawler o gadget. Digan brawler, brawler, brawler. ¡Brawler! ¡Nani! 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 ¡Es que te diría! ¡Tío! ¡Bro! ¡Tío! ¡Bro! ¡Amigo! ¡Bro! ¡Épico! ¡Mirá! ¡Mirá cuál me tocó! ¡Tío! ¡Bro! Tío, ¿se acuerdan de Juan? El de Juan. Juan, si estás viendo esto. Me tocó Nani. Me tocó Nani. Me tocó Nani. Ah, se me fue la conexión. Se me fue la conexión. Se me fue la conexión. No, mentira. No, amigo. Bueno, voy a probar una partida. Todo por grabar. Bueno, voy a grabar cuando me toque una mega caja. A ver si tengo la misma suerte. ¡Oh, amigo! Me tocó Nani. Yo no sé bien cómo se usa. ¡Wow! Amigo, está re épico, Nani. Sí, ya sé cómo es la ulti. Está buena la ulti. Y lo voy a probar más. Lo voy a poner más seguido en estos videos de Brawl Stars. No, me mataron. ¡Pero está re bueno, amigo! No, este mote se parece mucho al mote de Barley. ¡Sí, la ultima está re buena! La ultima encanta. La ultima me encanta. La ultima me encanta. ¡No! Mi tío también juega Brawl Stars, por eso Igual tiene 80 años y juega Brawl Stars Perdón, tío Yo voy a tener 10 años y que voy a estar jugando Brawl Stars No me queda mucho igual para los 10 años Falta re poco Perdón si estoy diciendo todo el tiempo Nani Callate, vinja Ay, perdón, mamá No, fui yo mismo Se lo saben A ver su gadget Estallido teletransportador Nani detona Pip y se teletransporta a la última ubicación de Pip Municiones por partida 3 Devolución al remitente La siguiente ocasión en la que Nani recibirá daño de un enemigo Un 80% del daño se volverá al enemigo Municiones por partida 3 Tan buenos los gadgets A ver la habilidad estelar Foco automático Pip inflige hasta 2.500 puntos de daño Extras de función de la distancia que recorren A cero templado Nani sufre un 80% menos de daño Mientras su super esté activo Mientras su super esté activo Están buenos, eh Salta Nani A ver, salta Salta Nani Bueno chicos Eso era lo que me tocó en la caja Brawl Ojalá ustedes tengan la misma suerte En el Brawl Stars Les paso mi suerte a su suerte Y ustedes les pasan su suerte La mitad de su suerte a mi ¿Está bien? Ok Yo les paso mi suerte Y a ustedes les pasan la media suerte que les pasé Ojo Me pueden tocar 10 gemas en este video Porque voy a seguir, obvio ¿Querés el arrojito acá? ¿Bueno? Ah, ya tengo que comer ¿Qué querés que te pongo? ¿Un huevito? ¿El blanco arriba? Porque vos el amarillo no lo querés ¿Querés? Sí Esta era mi nona Que salió en el video de TikTok ¿Se acuerdan? Y si no tienes TikTok Bueno Mi culpa no es Lo bueno con este Porque cuando tenés la ulti Podés cambiar Y con esa ulti Y el personaje ese Ay, no, 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 no Esta ulti está buenísima No, amigo Salió volando Hizo Hey, hey, hey Mis trofeos Ah, cierto Se ve que con Nani Lo voy a usar mucho Lo voy a usar mucho, Nani Bye, bye Ojalá yo tenga la misma suerte Va, tengo la suerte Ojalá yo tenga la misma suerte Que Sinapsis Extra Que Aniquilo El amigo de Sinapsis Extra Si, si se preguntan Si miro youtubers Obvio Todo el mundo mira youtubers Nani, nos despedimos con Nani Nani, nos despedimos con Nani Bueno Bueno, chicos Chicos, voy a comer Después de comer Quizás que me haga otro videito O mañana O pasado O cuando Cuando le siguen la notificación Como les dije Nos despedimos con Nani Y bueno Nani Decido unas palabras Al final Suscríbanse Y activen la campanita Para que les llegue Más videos De Brawl Stars Con mi personaje Y Chau